Bienvenidos a esta transmisión especial, le saluda Julio Riobó. El 4 de febrero de 1992, el pueblo fue testigo de una hazaña histórica que hizo resurgir la esperanza y la dignidad de una nación que por años estuvo reprimida y sometida a las voluntades de un grupo que ignoraba los derechos sociales y económicos de todos los venezolanos. Hace 30 años, el país escuchó por primera vez la voz de quien se convertiría en esperanza y rebeldía. Conoció la mirada de ese hombre que colocó la patria como prioridad. Vio el rostro de quien, con valentía, asumiría más tarde las riendas de un país con nuevos valores sociales. Hoy Venezuela conmemora tres décadas de un por ahora que se convirtió en un para siempre. Para siempre la patria, para siempre la dignidad y la rebelión permanente. Recordemos en los próximos minutos cómo Venezuela pasó de la rebelión a la revolución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a trabajar con mi partido y con el pueblo para estabilizar definitivamente en Venezuela el régimen democrático y representativo para que ya no suframos la vergüenza y la humillación colectiva de los 10 años de los propios, esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. La promesa de Rómulo Betancourt al asumir el poder quedó solo en palabras. Luego de la caída de Marcos Pérez Jiménez, el nacimiento de la democracia con las aspiraciones de justicia, soberanía e igualdad del pueblo venezolano fueron traicionadas. Caía una dictadura, pero se levantaba otra con fachada democrática. Había construido la junta patriótica, había surgido también un movimiento militar encabezado por Hugo Trejo, y eso produjo con la caída un gran despertar del movimiento popular venezolano. Cuando todos esperábamos que iba a haber un cambio, que podía hacerse una revolución, el gobierno lo asume Rómulo Betancourt, es un gobierno entregado, que ya sabíamos que venía con el llamado Pacto de Nueva York, que aquí se convierte en pacto de punto fijo, un gobierno entregado al imperialismo. Allí comenzó todo, con la traición del verdadero espíritu del 23 de enero, el espíritu libertario, de libertad, saliendo de una oprobiosa dictadura. Eso fue traicionado por un pacto, una cúpula política, también con el apoyo de los Estados Unidos. Y a partir de allí comenzó la traición, comenzó la frustración de las clases políticas, de las clases populares. A partir de 1958, Venezuela vive lo que se llama el bipartidismo. Son dos partidos, Acción Democrática y el Partido Social Cristiano, que dicen tener diferencias, pero que son en el fondo lo mismo. Varía la retórica, la propaganda, pero esencialmente ofrecen mejorar la situación del pueblo, pero la mantienen prácticamente inmóvil. En los años 60, el Partido de Acción Democrática ilegaliza a los parlamentarios de izquierda y los mete presos, prácticamente a la mayoría. Por eso se considera que el juego político está cerrado y la izquierda empieza una lucha armada. Cuántos sindicatos, cuánta actividad había que no le convenía al gobierno, igual la dije, pobre. O sea, la represión era tremenda. Hay un momento, coño, que se ha de insoportable. Yo recuerdo que una vez yo grité, coño, ¿hasta cuándo es todo? ¡Silencio! ¡Silencio! Y quiero decir al país, que están detenidos en el país alrededor de mis dirigentes del Partido Comunista y del MIR. ¡Silencio! 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 Luego de la traición del 23 de enero al pueblo y a los líderes verdaderos, bueno, entra el país en un tutelaje formal de parte de Estados Unidos. Tanto que el pacto de punto fijo no es el pacto de punto fijo. Es el pacto de Nueva York, firmado en Nueva York, tutelado directamente por el señor Rockefeller. Se llegó a los dirigentes aquí y lo firmaron allá. Lo que hicieron aquí fue una pantalla, es decir, el pacto de punto fijo. Eso fue firmado en Nueva York. Y con ello, todas las políticas, Venezuela fue un laboratorio, ha sido siempre un laboratorio, de represión contra el pueblo. Sentimos que habíamos perdido nuestro esfuerzo con la caída de Pérez Jiménez, porque íbamos a seguir siervos del imperialismo norteamericano. En cambio, Cuba nos da un ejemplo de lucha, de independencia, de futuro, de traer a la América el socialismo que desde 1917 recorría el planeta entero. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques. El occidental, liderado por Estados Unidos, que trataba de imponer el capitalismo. Y el bloque del este, encabezado por la Unión Soviética y el modelo socialista. Comenzó entonces un nuevo orden mundial y la era de la Guerra Fría. Estados Unidos avanzó con su política de dominio hacia América Latina, basada en la doctrina Monroe. América para los americanos. Con el fin de no permitir en el continente la influencia de ninguna otra potencia ideológica, distinta a sus propios intereses. América Latina tiene la mala suerte de que cae bajo la influencia norteamericana que hace valer aquello de América para los americanos de Wilson, lo que le va a justificar hasta medio centenar de invasiones en el siglo XX. No es que le fuera mejor a la parte soviética, pero lo que sí que es cierto es que la posibilidad de poner en marcha, por ejemplo, estados sociales, algo que sí que fue permitido en Europa, fue impedido a través de la violencia en el continente latinoamericano. Venezuela fue el laboratorio de una estrategia de represión política y terrorismo de Estado, diseñada por Estados Unidos. Era la cruzada anticomunista. Se ensayaron todas las formas de torturas y desapariciones. Se lanzaron personas desde helicópteros, una técnica que llamaron el vuelo de la muerte. Las montañas y el mar de Venezuela se convirtieron en cementerios, en fosas comunes. Más de 50 mil personas, entre desaparecidos y asesinados, reposan en las páginas oscuras de la historia no contada de la llamada Cuarta República. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Yolanda Hurtado de Riel, la hija mayor de él. Nicolás Hurtado Barrios fue un venezolano nacionalista, íntegro, y fue un hombre que insurgió el 7 de septiembre de 1958 en la suplicación militar. Pasó siete años de su vida preso entre el Cuartel San Carlos, la cárcel Modelo y la Isla del Burro. Sale de la Isla del Burro, expulsado del país, y después regresa a Venezuela por Colombia y se incorpora al frente de guerrilleros José Leonardo Chirino. Y ahí muere en combate en un 23 de marzo de 1967. Nicolás Hurtado Barrios es actualmente todavía un desaparecido, y es un desaparecido no porque se lo llevan a la fuerza, sino porque después que muere en un combate en la guerrilla, su cuerpo fue desaparecido, no fue entregado. Víctor Ramón Soto Rojas fue detenido en la alcabala de Camoruco, que está a la entrada del pueblo, junto con Trino Barrios. Pasó a la jefatura y todo el pueblo se enteró que habían detenido a Soto Rojas. Y se cree que fue tirado de un helicóptero. Esta información del helicóptero vino de un militar, porque la familia Soto Rojas con mi madre al frente, lo buscó durante muchos años, y un buen día un militar la llamó a la Plaza Bolívar de Caracas y dijo, mire, señora, no sigan buscando a ese señor, porque eso fue lanzado de un helicóptero. Yo estuve implicado a eso. Pero eso es una angustia. Mi mamá tuvo más de 50 años buscándolo. No para, porque mi mamá murió sin odio, sino que ella decía, si aparece el cadáver de mi hijo, es para sembrarlo en la tierra y montar una rosa que sirva de armonía y de relación hacia la población. No fue posible. Y eso llevó a la persecución y desaparición de más de 11.000 jóvenes documentados, de los cuales hoy quedan más de 3.000 que no han aparecido. Más de 3.000 jóvenes que no les quedaba otra alternativa porque no podía... Mira, aquellos muchachos los mataban porque no había cupos en la universidad y ellos reclamaban el derecho al estudio. Los desaparecían. Todo aquel que tenía una figuración los desaparecían. Con esa cifra podemos hablar de cómo fue el punto fijito. ¡Eso es un acuerdo! El miembro de la DICIM debería ser jefe de operaciones a nivel nacional en Venezuela. Nosotros no permitimos que el movimiento punto cero 90 hombres que metieron venezolanos que metieron en Venezuela acabamos con ellos, Félix. ¿Eso era en la época de Carlos Andrés Pérez? No, no. En la época de Caldera. ¿De Caldera? De Caldera. Los pueblos de América Latina siempre resistieron la política de dominación de Estados Unidos y abrieron caminos a procesos de independencia y revoluciones. La estrategia estadounidense para garantizar sus objetivos fue la imposición de crueles dictaduras. Yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Se da el golpe de Estado contra Allende y eso generó en el grupo de compañeros que ingresamos en esa promoción. Hubo indignación por la actitud de los militares fascistas de entonces. Y yo creo que eso empezó a alimentar ya desde las escuelas actitudes de rebeldía, actitudes de insurgencia. Las experiencias de Allende en Chile con las experiencias de Maurice Bishop en Granada con las experiencias de los sandinistas en Nicaragua que eran procesos estudiados por los cadetes, eran procesos estudiados por el grupo de militares bolivarianos sobre la guerra de baja intensidad que se hablaba en aquellos años. Todo el tema de las dictaduras más la guerra de la Malvinas, todas esas cosas estaban influyendo en el espíritu de la región. entonces esto hace que empiecen a meditar y decir tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo y de ese hay que hacerlo y seguir armando clandestinamente toda una recogiendo una cantidad de militares jóvenes. Esta juventud que venía del bachillerato en los años 60 muchos veníamos de militar en partidos de izquierda venían de militar en la juventud comunista y otros venían de distintas latitudes de diferentes barrios barrios de Caracas barrios de Venezuela barrios de los llanos es decir veníamos de las barriadas de donde venían todos los militares de nuestras fuerzas armadas distinto a las fuerzas armadas del continente. Hay un arraigo que viene desde la independencia que es el pueblo en armas el llanero el campesino que se fue en armas con Bolívar a liberar Suramérica de allí viene nuestra fuerza armada. Chávez con otros compañeros habían empezado a pensar de que no era posible seguir soportando la situación en que estaba el pueblo venezolano la enorme miseria que se veía claramente cuando vos ibas a Caracas a los grandes rascacielos sauditas y en los cerros de alrededor las poblaciones que no tenían acceso a nada a nada y que eran utilizados en las elecciones como fue toda la historia de América Latina. el contexto internacional coincidió con lo que sucedía en Venezuela e iba despertando conciencias mientras tanto clandestinamente algo estaba ocurriendo en lo que hoy es la fuerza armada nacional bolivariana. se saludan el general Videla y el general Pinochet en noviembre de 1975 Chile Argentina Brasil Paraguay y Bolivia formalizaron el plan Cóndor conocido como Operación Cóndor así se perfeccionó el modelo represivo que se utilizaría para imponer a sangre y fuego el neoliberalismo en el continente ¿Qué es lo que hicieron en Chile los neoliberales? Piense usted que en educación por ejemplo el presupuesto de educación lo bajaron a la mitad desmantelaron todo el sistema educacional que había redujeron la matrícula en términos absolutos había menos matriculados en 1982 que lo que había en 1973 Las democracias representativas fueron acorraladas por el Fondo Monetario Internacional el chantaje perfecto de Estados Unidos para dominar era y sigue siendo el sistema financiero Todos los países en cuanto tienen dificultades en razón de la deuda pues el Fondo Monetario para ayudar a los países a cambio les exige que apliquen las medidas ultraliberales privatización reducción del Estado prioridad para las exportaciones todas estas medidas que son características del neoliberalismo es el Fondo Monetario el agente encargado de difundirlo Vuelve la alegría a todos los rincones de Venezuela para aclamar al candidato de la esperanza Carlos Andrés visión de futuro había dos cosas la publicidad de Carlos Andrés prometía que mágicamente iba a volver la prosperidad Carlos Andrés aparecía en las cuñas bañado con un baño de papelillo de oro como la lluvia de monedas de oro que le ponían a los zares en Rusia cuando iban a ser coronados había como unas grandes fiestas en las cuales prestigitadores salían sacaban palomas de la nada una orquesta de gaitas tocando cosas y entonces se ofrecía que todo se iba a lograr y todo se iba a arreglar mágicamente sin problema la era del punto fijismo y del modelo bipartidista llegaba a su fin la cuarta república estaba viviendo su decadencia el estado crujía por el peso de la mega deuda externa el país colapsaba la brecha entre pobres y ricos era insostenible el índice de pobreza era del 67% del cual 43% era pobreza extrema la tercera parte del presupuesto de la república se iba a pagar la deuda pública más o menos 30% todo el presupuesto se iba en intereses de la deuda pública que habían contraído los sucesivos gobiernos los sucesivos gobiernos de repente decían bueno vamos a contraer un empréstito falta de dinero vamos a contraer un empréstito con el Fondo Monetario Internacional entonces así fueron cargando una deuda pública pesadísima y el Fondo Monetario pudo imponer su paquete porque para prestar dinero para seguir pagando esa deuda entonces requería que se le entregara la soberanía económica del país yo nací para vivir para vivir a ver y juntos el mejor y juntos el mejor a buscar la ropa que van a lucir B-A-M-B-L-O Bambino la pinta la moda mucha calidad la explosión la explosión social del caracazo del venezolanazo de la rebelión popular del 27 de febrero oh cosa extraña mientras caía la unión soviética se congelaban las luchas mundiales casi todas y el socialismo era desterrado y se levantaban las banderas del capitalismo del consenso de Washington y todo aquello del neoliberalismo sorpresa mundial se alzó el pueblo venezolano inaugurando la nueva historia siempre las medidas económicas fuertes al pueblo nunca fuertes a la parte litoclástica el pueblo y los estudiantes están juntos es la primera insurrección contra el Fondo Monetario Internacional en el mundo con una rebelión contra el neoliberalismo que era la doctrina del momento eso fue verdaderamente impresionante Venezuela ahí jugó un papel muy importante porque el Caracazo fue fue así como una como un detonador continental que fue muy útil porque todos los demás digamos que estaban un poco quizá apenas pensando qué hacer una vez que se da esa salida masiva a la calle esa protesta masiva bueno se empiezan a multiplicar en todos los países en noviembre del 89 se produce en Europa del Este una serie de protestas que traen como consecuencia la caída lo que se llamó la caída del muro de Berlín que significa esencialmente que las experiencias socialistas del Este de Europa no hablamos de la Unión Soviética se derrumban una tras otra como un castillo de cartas y entonces a la vez el neoliberalismo se extiende pero en Venezuela se ha frenado ese modelo la lectura que se intentó imponer con la Unión Soviética el socialismo se acabó desde ahora en adelante únicamente ahora en el mundo capitalismo el fin de la historia decía Francisco Focuyama Venezuela es la demostración de que eso es falso porque la insurrección del Caracazo en febrero del 89 anticipa que los pueblos no van a dejarse manipular ni van a permitir que se establezca una teoría que les arrebata toda una serie de adquisiciones sociales ya habían privatizado algunas industrias estaban privatizando la salud lo último que hicieron fue que estaban privatizando el seguro social ya se habían aplicado unas medidas en contra del gobierno antes del 89 donde nos robaron las prestaciones sociales de los trabajadores entonces ese caldo de cultivo de rabia del pueblo está acumulada se llama una terapia de choque es decir aumentar el precio de los servicios públicos reducir el número de funcionarios privatizar la mayoría de los servicios que pertenecen al estado en ese momento tanto el fondo monetario como el banco mundial se convierten en dos herramientas durísimas de ajuste que ponen de rodillas a los pueblos o sea era se estaba construyendo ahí pues yo diría que como una bomba de tiempo la clase política de entonces el comandante en jefe de entonces empleó a la fuerza armada nacional bolivariana para masacrar a sus hermanos a sus hermanas que significó simple y llanamente significó la represión de la fuerza armada ordenada por el gobierno de turno por instrucciones de los gringos para que simple y llanamente para que para imponer aquí su receta neoliberal en función de obtener ellos las riquezas de venezuela sin importarle como estaba estaba tratado el pueblo ese pueblo que se supone nosotros debíamos ir a proteger y nada no podemos hacer nada simplemente en el caso particular de la de la fuerza aérea nos limitamos a no salir a bombardear como fue la orden que me dieron a mi anda a bombardear Caracas la noche de hoy dada la hora en que nos encontramos se ha puesto el inicio del toque de queda a las 8 de esta noche pero a partir del día de mañana el toque de queda inicia en todo el país a las 6 de la tarde hasta tanto dure la vigencia de la suspensión de las garantías el general aliegro y cuando él dice que ahí van anotando los muertos en una pizarra y cuando llegaron a 3600 tienen una note más 3600 muertos en una masacre contra el pueblo donde llamaron a la fuerza armada que participaron y la fuerza armada fue a la calle a masacrar al pueblo bajo el espíritu de que de lo entrenado en Estados Unidos represión contra el pueblo que empezó a captar mi lente lo que en algunos momentos se había presagiado 40 años de una democracia representativa una democracia donde la gente lo que hacía era ser un objeto para que votara y luego nada entonces yo me empecé a captar con mi cámara lo que creía que era la expresión la expresión momentárea de un pueblo que estaba pidiendo cambio yo decía Dios mío van a masacrar el pueblo y aquí hubo un muchacho yo tengo un muchacho de mi pueblo allá de Santana que me lo encontré en una serie y me dijo mira Frazo tengo aquí una semana he matado 8 y no sé por qué ahí en la avenida San Martín ahí yo vi una foto de las mías donde está un señor que le están cayendo a planazo y luego se voltea al final y le tiran un nocao y se lo desaparecieron solo en la ciudad de Caracas subsisten estoy también muy satisfecho por la actuación de las fuerzas armadas muchos murieron dentro de sus casas lluvias de balas caían sobre las residencias familiares sobre las viviendas humildes los militares descargaron todo su poder de fuego en contra de una población indefensa que se convirtió de la noche a la mañana en su enemiga tras las órdenes de Carlos Andrés Pérez porque salir con fusiles calibre 7.62 ametralladoras .50 y todo ese armamento de alto calibre a controlar una insurrección popular era significada sencillamente una masacre estaba trabajando en Altamira en Lady Jalipa cuando el jefe nos dijo cerró la tienda porque hay saqueo me fui con una compañera caminando por todas esas calles oían los plomos piedras como le tumbaban como le tumbaban los carros cuando llegamos a la casa mi madre nos dice enciérrese no salgan más no era de quincena y bueno mamá cuando pase todo esto bajamos a comprar y dice no, no enciérrese todo lo que han llegado se me encierra cuando nos dimos de cuenta que bajamos que ya estaba leyendo la Biblia vemos que tenía un tiro en el pecho y le salió por el brazo mi cuñado prendió el carro la llevamos por toda la vía los guardias disparándonos le gritaban llevamos un herido llevamos un herido llevamos un herido llevamos un herido y sin embargo nos zumbaban tiros plomos bastante nosotros gritábamos cuando llegamos al hospital de coche eso fue impresionante muerto por todos lados tirado afuera adentro nosotros no queríamos dejar mamá ahí para que no se nos perdiera ayúdenme a mi madre sálvame a mi madre no ya cuando vimos mi hermano dice no ya no podemos hacer más nada vemos que llegó un camión de basura camiones que usaban antes y con una de esas camionetas que tienen las palas grandes los recogieron a todos los zumbaron ahí a tirarlos en la morgue nos fuimos corriendo para la morgue eso fue impresionante igual aquel poco de muerto aquella es gritadera aquella lloradira pidiendo a sus familiares se nos fue nuestra madre no teníamos a donde velarla porque no había nada demasiado muerto demasiado los muertos fueron enterrados en fosas comunes en un cementerio de caracas donde se dispuso un lugar que hoy es conocido como la peste familias aún no saben si allí están enterrados sus seres queridos cientos no fueron identificados y en vez de sus nombres las lápidas están marcadas con números lo que representa la masacre más grande de toda la historia de Venezuela hecha en dos días se estima que fueron tres mil pero aún no se sabe cuántos asesinados son de las Aquí en estas escaleras bajaba la gente por la parte de los barrios arriba, carpinteros, macas, barrio Unión, pero también bajaron los sectores de José Félix Rivas que están al frente de donde yo estoy hablando ahorita. Pasé por esta zona y toda la zona de abajo estaba bañada de sangre en las calzadas, ni siquiera la limpiaron en ese momento. De la calle había atendidas personas muertas, otras cuestiones que llevaban ahí muertos, muertos, eso fue una masacre completa. Ahí no fue que ellos se pararon y le dijeron al pueblo quédense tranquilos, no, eso fue una masacre completa. El pueblo bajó fue a protestar contra la media neoliberal del gobierno del Calón de Pérez. El pueblo bajó fue a protestar contra la media neoliberal del Calón de Pérez. Quedamos marcados por ese 27 de febrero y nosotros reunidos en grupos de compañeros juramos que más nunca el ejército en nuestras manos iba a levantar los fusiles en contra del pueblo. Gracias. 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 No, lo esperamos en el centro comercial que queda frente a la Carlota. Cuando ellos llegaron nos metimos con ellos a la base aérea. Claro, éramos civiles, apoyados por esos militares que son valientes y gracias a ellos fue que tomamos la Carlota. Gracias,ğlena,ahn,a, la. ganze,z, la. A la gran mayoría. La caja es una gran mayoría, la. Y la. 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 Esta expresión que se dio el 4 de febrero y el 27 de noviembre igual, fue una extensión de la masacre que contra el pueblo se dio en años anteriores y había que tener una expresión de ese pueblo, una resonancia de ese pueblo para ir contra quienes lo agredieron en ese entonces. Y además la rebelión era la respuesta de unos militares en ser la voz de aquellos que no tenían voz, que no eran oídos, que era el pueblo. Hay que darle justicia, hay que darle igualdad, hay que darle oportunidad. Y un pueblo que nunca fue escuchado, que siempre fue masacrado. Contra el modelo, el modelo, el modelo que representaba el sistema en ese entonces. Era el modelo neoliberal que intentaba penetrar nuestro país y por lo tanto había que frenarlo de alguna manera. El pueblo tomó la decisión y luego la Fuerza Armada simplemente lo acompañó ese 4 de febrero. Nosotros no nos rebelamos contra, sino para, porque nosotros estimamos que el país estaba ya preparado para pasar a otro estadio, un estadio de mejor democracia, de verdadera democracia, de participación. Contra el sistema neoliberal, capitalista, salvaje, que a la gran parte de la humanidad, al gran número mayoritario de la humanidad, lo tiene excluido. Había que hacer un alto en esa inmoralidad del manejo como se llevaba el país. Los Estados Unidos y Venezuela son tierras de posibilidades. Así lo hemos entendido siempre. Y no en vano, los Estados Unidos y Venezuela tienen una trayectoria y un destino comunes. El 4 de febrero tenía una carga antiimperialista. Siempre fuimos antiimperialistas. Siempre fuimos, a pesar de la juventud y de la inexperiencia política, siempre fuimos contra ese estado de cosas que había en el país, pero sobre todo a la intromisión que tenía Estados Unidos sobre la Fuerza Armada. Siempre nosotros rechazábamos las posturas sumisas del gobierno de Venezuela ante el gobierno norteamericano. La probabilidad de éxito aquella madrugada era casi cero. Nosotros hicimos una quijotada, en verdad. No teníamos un teléfono celular. No teníamos un centavo de apoyo. Los partidos políticos que sabían, las cúpulas, echaron atrás a última hora. Somos nosotros nada más. En verdad no había ninguna opción de triunfo. Ninguna opción de triunfo. Había una disposición, sí, a hacer lo que tuviera que hacer para enviar un mensaje no solo al país, sino al mundo. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que, por favor, reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad. Les agradezco su valentía, su desprendimiento. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. ¿Qué mensaje le harías tú al comandante Chávez Fría? Coño, que su misión fue cumplida, pero no se le pudo hacer lo que quería lograr. Es que le dimos duro hasta el final y lamentablemente se cayó todo. Yo llego al DIN y bajo a los calabozos, al sótano donde están los calabozos, y oigo que me van a techar a cantando, ¿no? Me van a techar a cantando. LUCERITO, LUCERITO, NO ME DEJES DE ALUMBRAR A ver... LUCERITO DE MI LLANO, ALUMBRAME MI CAMINO LUCERITO, LUCERITO, NO ME DEJES DE ALUMBRAR, MARÍA MIRA QUE VENGO MUY TRISTE POR LOS CAMINOS DEL LLANO LUCERITO, LUCERITO, MIRA QUE VOY A LLORAR LUCERITO, NO ME DEJES DE ALUMBRAR Y YO LE CONTESTO CON UN ESCRITO Y LE DIGO, MEJORES VIENTOS PASARÁN Y VENDRÁN MOMENTOS TORMENTOSOS. QUERÍA DECIRLE QUE NOS ÍBAMOS A PREPARAR PARA UNA SEGUNDA REBELIÓN LUEGO DE LAS DOS REBELIONES MILITARES DEL 4 DE FEBRERO Y 27 DE NOVIEMBRE UN FENÓMENO COMENZÓ A SENTIRSE EN TODA VENEZUELA EL FRACASO SE CONVIRTIÓ EN CLAMOR POPULAR Y EL POR AHORA DE HUGO CHAVEZ SIGUIÓ EL CURSO DE SU HISTORIA No había condiciones allí para triunfar ¿Pero qué? Abrimos un bosquete en la pared. Cuando ocurre el 4 de febrero se abre para el pueblo una válvula de escape. Claro, es que esto no es un golpe de Estado. No es una rebelión militar de la juventud militar. Los golpes de Estado tradicionalmente tienen dos cosas. Dirigidos por mandos militares, altos mandos. Las cúpulas. Pinochet, Videla, las cúpulas. Y la otra es que tienen el apoyo de Estados Unidos. Nosotros ni estamos dirigidos por altos mandos y jamás hemos tenido el apoyo de Estados Unidos. Al contrario, nos alzamos contra Estados Unidos. Nos alzamos contra lo que quería ser Estados Unidos aquí en Venezuela. Si bien es cierto que la insurrección desde el punto de vista militar no tuvo una victoria, definitivamente la historia ha demostrado que políticamente sí lo fue. Políticamente sí lo fue. Fue una victoria para Venezuela. Entonces, ¿qué significó para nosotros? Bueno, la derrota en primer lugar. Pero para el país significó la esperanza. Y yo creo que eso fue el gran triunfo de esas palabras tan certeras del comandante Chávez el 4 de febrero. Por ahora, los objetivos. Pero, también significado para nosotros, los objetivos los vamos a obtener por otros métodos. Y es el método este, el que tenemos que llevar, el democrático, el participativo. Los militares no nos gustan, no nos gustan en América Latina. Tenemos una larga historia de agresión por parte de los militares. Y de repente, militares distintos no lográbamos percibir. Pero, claramente, pues sí, el levantamiento de Venezuela era otra cosa. No fue un levantamiento autoritario, fascista, digamos, acorde con las políticas que se estaban implementando, con las políticas neoliberales, sino al contrario. Era un levantamiento que respondió a la necesidad de la gente, a la necesidad de los pueblos de hacerle frente al neoliberalismo. El que lo leyó correctamente fue Fidel, que entendió que estos militares se solidarizaban con el pueblo venezolano y se insubordinaban, no contra una izquierda, sino contra un modelo neoliberal. La llegada de Chávez implica la unión de esas dos cosas, pues. La unión de la vanguardia encabezada por Chávez y la unión del pueblo que se enamoró de ese planteamiento chavista y dio, pues, lugar a todo lo que ha pasado después. Con un hombre que supo palpar realmente... La gran sorpresa es Hugo Chávez. Aquí nadie se hacía responsable de nadie. Hugo Chávez aparece en televisión, prisionero, diciendo, yo me hago responsable de este movimiento olivariano. Por ahora no se han logrado los objetivos. Y aparece entonces como la encarnación de una esperanza de cambio entre el pueblo venezolano. La gran sorpresa es Hugo Chávez. La gran sorpresa es Hugo Chávez. Luego de las dos rebeliones militares del 4 de febrero y 27 de noviembre, un fenómeno comenzó a sentirse en toda Venezuela. El fracaso se convirtió en clamor popular y el por ahora de Hugo Chávez siguió el curso de su historia. Creo que ese pueblo atrapó el mensaje de la insurgencia. Lo atrapó como suyo. Ya en la cárcel el pueblo se apropió del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Y esa apropiación se dio con las expresiones de amor, de bondad, de solidaridad. Yo creo que allí el pueblo sí entendió ese mensaje hermoso que fue su parto, porque ese fue un parto de ellos, pues. Y se expresó de esa manera, en amor, en amor. Por eso la cárcel de la dignidad. Nosotros nos sentíamos muy dignos de estar ahí. Veíamos también, estando presos, como las madres ese febrero, ese carnaval, disfrazaban a los niños de chavitos. Ya el pueblo nos estaba acompañando. Y todos los días iba a un colegio, a una escuela, con niños, y nos cantaba el himno nacional desde la calle. Y nosotros lo recibíamos en la cárcel. Eso nos llenaba de mucha moral, pero además el movimiento seguía creciendo. Nos llegaban miles y miles de cartas, además de las que respondíamos. Y con eso logramos responder a algunos programas con José Vicente, quien era, diríamos, hoy lo podemos decir además con mucho orgullo, que José Vicente era un cómplice nuestro. Chávez fue un hombre de una sola pieza. Lo confirma su lealtad a un ideario de redención social. Su coherencia principista, su perseverancia en la política que asumió con pasión desbordada, y su respeto a la libertad y al auténtico concepto de democracia. Siempre valoré en él su coherencia. Me intrigaba la manera como coexistían en él la humildad y el fulgor del personaje. Su don para comunicarse, su sereno valor y la frialdad con que encaraba situaciones críticas. Chávez pasa de la noche a la mañana de ser un oficial desconocido, únicamente conocido en el seno de las Fuerzas Armadas, a ser la personalidad más popular de Venezuela. Aunque está en la cárcel y va a pasar dos años en la cárcel, en realidad esta cárcel fecunda lo transforma en un líder popular. En un salvador del pueblo. El viejo sistema se resistía a morir, y Estados Unidos hizo lo posible por impedir el curso de la historia. Pero la resistencia del pueblo venezolano fue más fuerte. Fue el momento de la unión entre los militares y los sectores sociales. Obreros, campesinos, sindicatos, defensores de los derechos humanos, que jugaron un papel importante en la defensa de los comandantes del 4 de febrero. Entre ellos, una joven abogada, que se sumó como otros al movimiento revolucionario. Cilia fue abogada nuestra en la cárcel, fundamentalmente de Hugo, pero fue una compañía permanente, ¿no? Y Nicolás fue un operador desde el principio. Desde que caímos presos entendieron, seguramente con críticas de otros factores de izquierda que no creían en nosotros, pero ellos creyeron y lo asumieron. Luego de dos años, se logró la libertad. Surge el movimiento Quinta República, liderado por Chávez, que recorrió de punta a punta el país. El camino ahora es electoral. Conquistar el poder para darle paso a una asamblea nacional constituyente y refundar la nación. Primero voy a las catacumbas con el pueblo. Voy al encuentro profundo con el pueblo, el pueblo sufriente. Ese es mi camino. Y más allá está el poder. Nosotros vamos a construir un nuevo poder en Venezuela. Él representa para el pueblo venezolano uno de los hombres que ha dado todo por Venezuela. Chávez es el hombre que realmente nos va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser. Me siento orgullosa de él y vengo en representación de los estudiantes que todos damos con él. Yo vine porque estoy desde el 4 de febrero en Miraflores. Allá está luchando y seguiré luchando con el comandante y todos los patriotas. ¡Aquí está el pueblo de Caracas ratificando su recuerdo al próximo presidente de la República! ¡Aquí estamos en una noche con mucha risa, con mucha esperanza, con mucha vida! ¡Aquí hemos llegado los Bolivarianos! ¡Aquí hemos llegado los patriotas de Venezuela! Aquí hemos llegado los hombres, las mujeres y hasta los niños que estamos escribiendo la nueva historia venezolana. Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales del año 98 con el mayor porcentaje de votación de las últimas décadas, enterrando así el bipartidismo. Sin duda, sin duda alguna que esa es la voz de la nación, constituyente, futuro, democracia y libertad, justicia. El pueblo pide justicia, el pueblo pide democracia, el pueblo pide constituyente y el pueblo tendrá constituyente en 1999. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro. Chávez cumplió la promesa, convocó al poder constituyente, nació la Quinta República y una nueva constitución recogió las luchas y aspiraciones del pueblo venezolano, que le fueron negadas en cuatro décadas de puntofijismo. El referente por excelencia de esa lucha contra el modelo neoliberal es la Venezuela del presidente Chávez, que cambia el sistema constitucional por otro mucho más abierto, que impide la guerra jurídica que se está aplicando prácticamente en todos los países, que pone al ejército al lado del pueblo en vez de en contra del pueblo, que unifica a los países del continente latinoamericano para que no tengan que negociar uno a uno con los Estados Unidos. Desde el punto de vista de gobierno, nos permitió darle derechos a los excluidos, como son los pueblos indígenas, nuestros ancestros. Fuimos capaces de visibilizar a los afrodescendientes, darle los derechos que nunca se le había dado a la mujer. La constituyente logramos, digamos, todo lo que es la base de la reivindicación de la mujer. Crear, por un lado, la democracia participativa y protagónica, que está establecida en la constitución, y por otro lado, un Estado social de derechos y de justicia. La irreversibilidad de los derechos sociales. Los derechos humanos, verdaderamente, mira, los derechos humanos aquí no existían. Si insurge un derecho humano distinto por razones de las circunstancias históricas del momento de la historia, ese derecho humano ha de ser asumido por nuestro pueblo y por nuestro gobierno, porque nuestra constitución así lo contempla. Que invitaba al rompimiento de los viejos esquemas en el Estado, en sus instituciones, en la sociedad, y en la Fuerza Armada se dio una verdadera revolución que lo cambió todo. 30 años han pasado, el rebelión permanente, un campo de popular, para siempre. Caminando seis años continuiendo, sumando pa'l bienestar con mucho el pueblo, más poder pa' la gente estamos pidiendo, pa'lante vamos compadre aquí de miedo. Se pira en la burocracia, aquí tenemos que avanzar, juntando todos los días bajo para así poder llegar, con Chávez y con Bolívar, siento firmes en la idea, Venezuela bajo arriba, mi bandera. 30 años han pasado, el traño, el traño, el golpe, un campo de popular, para siempre. ¡Gracias! 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 Soñadora de una causa en rebeldía Como fue en aquellos días la del general Zamora Este pueblo que atesora su héroe y mi conducción La línea emancipadora que ha hecho revolución Un espacio de inclusión, democracia y resistencia Paz y organización, perseverancia y confianza ¡Esta es la religión permanente! ¡Un pacto de popular! ¡Un pacto de siempre! ¡Esta es la religión permanente! ¡Un pacto de popular! ¡Un pacto de siempre! ¡Danos por más! ¡Falta mucho por caminar! ¡Seguimos juntos lejos de llegar! ¡A los traidores de cara atrás! ¡Son más de 30 años exigiendo lo imposible! ¡Seguimos en la pelea! ¡Aquí nadie se rinde! ¡Un pacto de siempre! ¡Un pacto de siempre! ¡Un pacto de siempre! ¡Un pacto de siempre!